¡Suscríbete al canal! Hemos reaccionado pero hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo como se llama Esteban Pero acuérdense, ustedes saben que... Ah, que digirme, espera un poco, espera un poco nene Si, Vlogsi trae nuevas gafas, eh Obvio, yo ya llevaba muchos años con las gafas anteriores y se me rompieron, te lo juro wey Yo iba caminando por la calle y de repente wey, yo entro a una tienda, agarro mi playera para limpiarme los lentes Y en eso los estoy limpiando y se rompieron a la mitad Te lo juro, quedé ciego como por 5 horas Horrible, horrible Pero bueno, aquí estamos Para recordarte a ti, si tú Tú que me estás viendo, si no te hagas, ¿no? ¿A dónde vas? Siéntate, siéntate Vlogsi es muy bélico Claro que sí, jo Entonces quiero recordarte que pocos meses van a salir tres sencillos nuevos para ti Sí, wey, te voy a dar una previsualización Previsualización, checa Esta se va a llamar Barbie Y va a estar el video bien producido y profesional Así que te voy a dar una probadita, escúchalo, escúchalo Son las 3 de la mañana, van a desvelar y aquí hay pura dama dentro del control También, no te callas atrás tú, ¿eh? Tenemos otra canción, que es más como el reggaetón de antes, en serio Escúchale, escúchale Sí, se vienen proyectos muy buenos como lo que has escuchado Recuerda que para que no te pierdas nada de eso Ve a mi canal de artista en Spotify Lo estás viendo aquí en pantalla, checa, checa Sigue mi voz, sigue mi voz Ahí vas a poder escuchar todos los proyectos que ya hemos hecho Como videos musicales, entre otras canciones que están inéditas Suscríbete a este canal, activa esa campanita de notificaciones que a mi tanto me ayuda Regálame un buen like a este video, ya saben, nene Y en Instagram, venme a seguir porque ahí subo novedades, lo que sea, ¿eh? Entonces, dicho todo esto Vamos, el día de hoy, ahora sí, a reaccionar a New Jeans Por fin, negro Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla La primera canción que subieron hace 3 meses Que se llama Super Shy Que significa super tímido Tiene 104 millones de vistas hace 3 meses Y se dice Se dice que este grupo es muy bueno Vamos a ver si es cierto Vamos a reaccionar a esta primera canción, ¿ok? Mira, empezamos viendo una bicicleta roja A mí, en lo personal, me gusta el azul, no el rojo Ok Suena como la de Yomi, de Justin Bieber No hablen mal de mí, ¿eh, güey? Yo las escucho Ok, caperucita roja parece Ok ¿Dónde qué? Ah, mira, se están pintando A mí una vez me pintaron y quedé bien pute Ok ¡Qué bonito se ve eso! Eso está muy bien acomodado ¿Por qué? Porque se ve como si fuese Los Ángeles ¿Te das cuenta? Álvaro 99 ¿Qué cosa es? Un acordeón ahora parece como un piano Ok Hay una persona ahí, pelón Que se supone que es el que les está mostrando la coreografía Ok, me gusta ¿Qué? Ok, yo creí que iba a explotar algo más electrónico Es muy pop Es que ustedes no saben lo que es música hasta que escuchen la de Barbie Por ejemplo esto Continuamos el video Ok Sí se ve como Los Ángeles, ¿eh? Oh, le está pidiendo matrimonio Qué mala onda, ¿eh? Pero Ok Me gusta el ritmo Fíjate que se me antojó una nieve de las que vi ahí Fíjate que así es la lógica mexicana, güey Cuando hace calor, tu jefa te prepara un cano de pollo Y cuando hace frío, se te antojó una nieve Mira qué cosa ¿Qué pasa? Ok Cómo no les da pena El señor nomás quiere comprar su abarrote Ay, pato Si puedes, ponerme un filtro Y ponerme más blanco Dios mío, me veo bien prieto Bueno, aquí ya me gusta Ok Los outfits siempre son muy extravagantes en este mundo Ay, ya también les hace bailar bien recio, ¿eh? Cuidado Se oye como canción como de las que salió la película de Barbie, ¿me entiendes? Como la película de Barbie Así se llama la canción, ¿eh? Ok, es como un conejo eso ¿Qué fue eso? Ok Ok, ok Me gustó mucho el hecho de que hicieron muchos sets en este video Más que nada se le olvidó la pena a todas las chicas de este grupo Porque ahora grabaron frente a mucha gente Esto está muy bien, ya son bien lo personal Me gusta más que cuando graban en pantallas verdes 10 de 10 este video me gustó mucho Le voy a dar un like a pesar de que yo esperaba más que nada como... Más electrónico, ¿ok? Es pop, me encanta No digo que no, pero yo quiero algo más electrónico Esperemos la siguiente impresión, ¿eh? Bueno, vámonos con la última canción de esta reacción Que se llama ETA ¿Por qué no albureas, güey? En serio, ¿por qué haces eso? No se crean, mira ETA tiene 42 millones de reproducciones Bueno, bueno, estas se ve que van de su vida Vamos a ver esta canción, a ver qué tiene ¡Ay, promoción pagada! ¡Claro! Obvio Dios mío, eso está grabado con el iPhone 14 En serio O sea, ¿todo está grabado con el iPhone 14? ¿O en realidad? Solo eso Porque si es el iPhone 14 Pues yo tengo el 15 Y no graba tan bien Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo mío Ok, van a hablar de una infidelidad, ¿ok? Ok, preguntas ¿Aquí ustedes creen que los papelitos hayan sido CGI? ¿O creen que hayan sido reales? Si me pueden decir eso en los comentarios Oh, Dios mío Ok, me gusta más el ritmo Me gusta ver el drama, obviamente Me encanta Ok, nomás está mintiendo ¿Qué? No entiendo nada Solo sé que la están engañando, ¿ok? Ah, si es más electrónico ¡Vaya! Dios mío, qué descaro Se nota bastante la promoción al iPhone En serio Dios mío Se pareció a Jenny, ¿viste? Ah, no Entonces la chica no se llama ETA Se llama ETA Pero no la chica No sé qué significa eso ¿En qué momento ya era la policía, güey? Ok Se ponen a lo oscurito, Dios mío Yo lo uso así para hablar, ¿no? Para grabar Me quedé pensando mucho tiempo Si yo agarro así, entonces no grabo O sea, grabo Pero grabaría para arriba, no para mí Entonces tienen una webcam aquí ¿O qué pedo? ¡Vete! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué dramático! Pongámosle una canción de tristeza a este momento, por favor Un minuto de seis Bien ¡Qué descaro, que juejuta! Dios mío ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah! Ya se empezaron, Dios mío Ya, ya con eso ya fue infiel Desde que él aceptaba darle Entrada ya, valió Te gustan mis lentes Y aquí se va a poner buena Aquí se va a poner buena ¡Silencio! Que traigan el cuerpo, por favor Pientalo Se va a suicidio ¿Cómo? ¿Cambió ella su parecer? ¡Ay, Dios mío! Apple no me pago esto Pero si gustan mandar algo Es perfecto, ¿eh? O sea, compren, ¿eh? Págame ¡Amigos! El hecho de que se acabe este video En realidad es porque Apple no me pago nada ¡No se crean! Amigos, pues así concluimos Este video de esta semana Si te gustó Regálale un buen like Como ya te comenté Espera los nuevos sencillos Que van a estar saliendo En el mes de noviembre Y diciembre ¿Para qué? Para que anote las fechas Y los esperes con muchas ansias ¿Por qué? Porque yo lo digo Y aparte porque Tú amas a Vlogs Y yo lo sé Amigos, pues este fue el video De esta semana Si te gustó mucho Regálale un buen like Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no se te pase ninguno Recuerda Todos los videos musicales De Lorenzo Vlogs Están aquí en pantalla Como puedes ver Busca en YouTube Lorenzo Vlogs Música Y te sale todo Por aquí arriba Durante todo el video Ya te los dejé igual Por si los quieres ver Apóyanme mucho Porque el trato es Yo hago reacciones a lo que me digan Ustedes ven mi contenido Es muy bueno Amigos, yo soy Lorenzo Vlogs Y nos vemos En otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!